Como tú, no hay nadie como tú Bella y tan sensual a la hora de amar No hay nadie como tú Cuando estoy junto a ti Y me rosa tu mirada Esa sensación de amarte Aparece de la nada Y es que tú, solo tú Sabes bien cómo llevarme A ese punto donde el hombre Es una fiera salvaje Y te prendes de mi boca En una relación tan loca Que deshoja mis sentidos Yo me entrego por completo Al capricho de tu cuerpo Como si fuera un mendigo de amor Como tú No hay nadie como tú Tan bella y tan sensual a la hora de amar Como tú No existe nadie más Lo tengo que admitir Después de amarte a ti ¿A quién podría amar? Cuando estoy Junto a ti Junto a ti Mudes, mudes me toca Es allí donde una vida Junto a ti se me hace poca Y te prendes de mi boca En una relación tan loca Que deshoja mis sentidos Yo me entrego por completo Al capricho de tu cuerpo Como si fuera un mendigo de amor Como tú No hay nadie como tú Tú Bella y tan sensual A la hora de amar Como tú No existe nadie más No tengo que admitir Después de amarte a ti ¿A quién Podría amar? Como tú No hay nadie como tú No hay nadie más Cuando estoy Junto a ti Me rosa tu mirada Como tú No hay nadie como tú No hay nadie más Esa sensación de amarte Aparece de la nada No hay nadie como tú 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 No existe nadie más No hay nadie como tú 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 de amarte a ti, tan bella y tan sensual, a la hora de amar, nadie como tú, nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, tan bella y tan sensual, a la hora de amar, nadie como tú, no te vayas.